El 27 de diciembre de 2008 comenzaba la operación Plomo Fundido. Un año antes, Hamas había hecho un golpe de Estado contra la autoridad palestina, tomando la Franja de Gaza. Desde enero de 2008, hasta el inicio de los bombardeos, unos 3.000 cohetes lanzados de la Franja de Gaza impactaron el territorio israelí. Las ciudades más afectadas, fundamentalmente, es Derod y Ashkelon. La Fuerza Aérea Israelí comenzó a atacar las infraestructuras de Hamas en Gaza, incluyendo túneles subterráneos y los sitios de lanzamiento de cohetes. Durante la operación, Sal también alcanzó las casas de altos funcionarios de Hamas. Paralelamente a estas redadas, el ejército abrió repetidamente los cruces Keren Shalom y Ered para permitir la entrega de ayuda humanitaria. 22 días después, el Gabinete de Seguridad de Israel decidió el cese de las hostilidades en la Franja. Los palestinos perdieron 1.200 vidas, 700 de ellos militares, mientras que los israelíes sufrieron 14 bajas. El Gabinete de Israel